Iniciamos conferencia con nuestro defensor Félix Torres. Les pedimos el micrófono apagado, el turno a través de la opción de levantar la mano. Que sea solamente una pregunta por turno, por favor, y encender su cámara al momento de realizar su pregunta. Adelante con sus preguntas. Gracias, Félix. Buenas tardes, Fernanda de Llano para Sokeradictos MX. Preguntarte de qué manera marcha esa oportunidad del turno anterior. Repite tu pregunta, Fernanda, por favor. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Preguntarte de qué manera van a salir a buscar el triunfo el próximo sábado ante Querétaro, luego de que el repechaje del turno anterior, pues, dejaron ir la oportunidad de entrar a Liguilla. Pues, creo que lo más importante ahora es la localía, que vamos a estar en nuestra casa, y la vamos a aprovechar de la mejor manera, como siempre hemos defendido los partidos en casa, que nadie se puede llevar punto de nuestra casa, y creo que ese es algo importante para nosotros. Daniel Velasco. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Félix? Buenas tardes. Félix, defensivamente, ¿cómo se han sentido? Me parece que este torneo, a diferencia del pasado, les fue muy bien, les hicieron apenas 13 goles, me parece que es una cifra muy, muy destacable, y, en consecuencia, ¿cómo piensan encarar este partido de repechaje, enlazándolo directamente con lo que sucedió en el repechaje pasado, ¿no? Que les hicieron tres goles, Pachuca les hizo tres goles el sábado anterior. Entonces, defensivamente, ¿cómo se sienten ante ello? Defensivamente, y también a nivel grupal, creo que nos sentimos muy bien, sabiendo que vamos a jugar en nuestra casa, tenemos que salir concentrados, empezando desde el portero, desde los defensas, y de ahí vamos avanzando nosotros, creo que la concentración va a ser la parte fundamental de ese partido, no puede haber errores, creo que tenemos que salir en busca de lo que nosotros queremos, que es el resultado positivo. Luis Jiménez. Gracias, Carlos. Saludos a todos, compañeros. Félix, un saludo, Luis Jiménez, del grupo Multimedios. Félix, pues este torneo, en cuanto a la cosecha de goles, fue uno de los torneos más bajos en toda la historia de la franquicia. ¿Esto les preocupa de cara a una fase donde se tiene que ganar por goles? No, creo que no nos preocupa, porque sabemos que tenemos jugadores jóvenes adelante, pero son jugadores de jerarquía, jugadores que saben definir bien, creo que no se han dado los resultados, los goles no se han dado, pero creo que los porteros rivales han sabido cómo atajar esos goles que hemos querido concretar y por la parte nuestra vamos a hacer esta semana muchos trabajos para poder abatir la red rival. Oye, Félix, platícanos qué han analizado del equipo del Querétaro. Si bien es un equipo que no, como visitante, bueno, no es fuerte, no ha sido fuerte en este torneo, ¿vendrá por el triunfo este sábado cuando venga a jugar contra ustedes? Sí, creo que nosotros igual ya lo conocemos, a Querétaro nos enfrentamos con ellos, perdimos un partido que lo habíamos manejado, creo que ahora en casa tenemos que estar más concentrados, tratar de combatir cualquier cosa que nos pueda perjudicar en el partido, creo que lo vamos a estudiar muy bien y vamos nosotros también a prepararnos para ganar ese partido. Marcelino. ¿Qué tal, Félix? Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Qué tanto debe aprender Santos de ese partido que jugaron aproximadamente hace un mes en Querétaro y en el que cayeron 1-0? ¿Qué crees que debe quedar como lección de aquel partido y qué tan parecido esperas el encuentro al del próximo sábado? Pues creo que las concentraciones, los trabajos que nosotros analizamos, y eso son cosas que te pueden marcar un partido, porque si ya estudias a un rival y te hacen un gol de lo que ya lo estudiaste, entonces quiere decir que es falta de concentración y tenemos que estar concentrados ahora más que nunca. Orlando. Gracias, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Félix Orlando, que está en Servicio Automático en Deportes. Hoy en día es un partido el domingo de matar o morir, ¿no? Como se dice en el árbol, porque es un solo encuentro. El equipo está consciente de que tiene que pasar esta llave por toda la oficina en el torneo, luchando por estar en los primeros lugares que no estuvieron, y que el torneo pasado se quedaron igual en la repesca. Hoy lo ven ustedes como una revancha para ustedes para estar en la siguiente fase de donde ya realmente es lo que se juega la liguilla. Gracias, Félix. Sí, creo que es una nueva oportunidad. Nosotros la vamos a aprovechar. Creo que nos merecíamos estar en cuarto, pero cosas matemáticas, cosas de fútbol, y así suele pasar. Y también estuvimos preparados para un repechaje. Creo que no dejaremos pasar este repechaje. Saldremos con las mejores ganas, con los mejores deseos de pasar. Saldremos a dar la vida por estar allá en esa fiesta grande. Y creo que es lo que todos queremos y es lo que nosotros sentimos que lo merecemos por lo que hemos hecho en todo el torneo. Cerramos contigo, Daniel. Gracias, Carlos. ¿Qué ha sido la clave para reponerte ante ellos? Pues me he sentido muy bien. Creo que las críticas, sean de cómo hayan sido, me han fortalecido. Me he convertido ya en una persona más madura. Creo que los años pasan y tú vas aprendiendo de los errores que vas cometiendo. Creo que el fútbol está lleno de errores. Me costó mucho, creo, adaptarme, pero gracias a Dios me adapté muy bien al equipo. Ahora se están haciendo bien las cosas junto a mis compañeros. Creo que nos divertimos, salimos, jugamos. Creo que el compañerismo está envasado en eso. Creo que al principio sí me costó un poco también adaptarme al grupo y eso fue lo que me costó también un poco a mí. Entonces agradecemos tu presencia. Se ha pasado una muy buena tarde a todos.